Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy tenemos una review de algo que esperaba hace muchísimo tiempo probar Me costó bastante esperarlo, porque sí, estaba muy desesperada por ya probarlo Pero, antes de empezar nuestro video, no olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olvides seguirme por aquí en mi Instagram, donde subo fotos, subo videos, subo historias Últimamente he subido bastantes historias, donde les estoy contando todo el chisme Así que vayan por ahí y entérense de todo el chisme Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video Como pueden ver, el día de hoy ando con un collarcito que yo misma me hice Me hice este choker, ahorita estoy así, medio peinada, pero como pueden ver, cero maquillaje Porque, como vieron, vamos a probar maquillaje de Shein Y la verdad, eso me tiene bastante emocionada Así que vamos a hacer una review de cómo están los productos Qué tal, me gustaron, no me gustaron Nos vamos a enterar de todo Ahora sí, comencemos con el primero, ¿les parece? Lo primero que tengo es esto de aquí La verdad yo supongo que es la paleta Así que vamos a abrirlo, así llegó Bueno, pues les comento que comenzó a llover Me culparán la aguja Pero, ¿qué se puede hacer? Como pueden ver, pedí la paleta de Chic Glam Stay Wild La verdad tiene un bonito envoltorio Se ve bastante bonito Dice Stay Wild All in One Color Palette Ahora sí, es el momento de la verdad Aquí está la paleta Aquí pueden observar los colores, como les dije Aquí este color salió un poquito estropeado, digamos Aquí están los otros colores Ahora ya tiene un bonito color Son bastantes colores tierra, como dije No está mal No tiene una paleta así con estas tonalidades Ahora sí, vamos a hacer los swatches Everyone Esta textura está medio extraña, la verdad No había sentido una risa Esta que se llama Joy Ride Es muy extraña Esta que se llama Gin Y por último vamos a coger esta que se llama Swat Esta es el color Ok, esta primera, como pueden ver Casi ni se ve Con la segunda La verdad, este metalizado está bastante bonito Este sí me gusta Este swatch en tonalidad mate no está mal, la verdad Y este último Bueno, para mi tono de piel casi ni se ve Esta paleta de aquí me costó 10,24 Yo creo que está bastante bien Y tengo más maquillaje por mostrarle Compré casi todo como para hacer un maquillaje completo Ya tengo la piel preparada, así que estoy lista para ponerme el maquillaje Ahora también me compré esto de aquí Que sinceramente pensé que iba a ser más grande Pero bueno, no está mal el tamaño Es para limpiar las brochas Y la verdad esto fue bastante económico Creo que me costó 2, 3 dólares Ahora sí, vamos a sacar lo siguiente Que es esto de aquí ¿Qué será? No tengo idea Pero así viene empacado Esto de aquí es la base Aquí tiene como que una pequeña ayuda Para poderlo abrir con facilidad Ahora sí, vamos al momento de la verdad Oh, y mire Viene con esta fundita que está bastante bonita Está el sello de la marca Chiclam Se ve de muy buena calidad Es así de estos de pompita Espero haber escogido la tonalidad correcta Porque será fatal si es que compré la equivocada Y esta base me costó 7,68 Ahora vamos a ver el siguiente producto Que es esto de acá Viene en esta cajita Oh, compré este lápiz para la ceja Aquí viene con esta puntita Para hacerte los pelitos Wow, está bonita Y se ve de buena calidad Aquí tengo una de Anastasia La tengo quebrada Aquí está La de Anastasia viene con este palito de aquí Es para rellenar Se me quebró así de la nada un día ¡Pum! Ya se quebró En cambio esta tiene una mejor calidad Porque esta es de plástico Esta me salió al precio de 2,56 Ahora vamos con el siguiente producto Que es esto de aquí Ah, y esta es la más cara Y supuestamente dice que es a prueba de agua Este viene con este ganchito Para que lo abra fácilmente Y eso se agradece mucho Y eso suma muchos puntos A ver, vamos a sacar el producto Miren este empaque Pero o sea, tómense un segundo Paren el video Y miren este empaque Está demasiado hermoso Se ve que es un plástico fuerte Pero aún se siente que es plástico Pero igual está bonito Miren Es como un poquito Curviada La verdad Hasta ahora me ha sorprendido bastante De lo que sí me he requebado Un poquito de decepciones En la paleta Pero bueno El precio de la máscara Está a A 2,56 Ahora lo siguiente Es esto de aquí Ah, este es el corrector Está bonito Parece como Un gloss El color está bonito El empaque está bonito Y el precio de este concealer Está a 3,41 Ahora esto de acá Bueno, esto es a prueba de Oh my god Está bastante pesadito Lo hace ver de muy buena calidad Y esto Al parecer Es el delineador Easy Está bien bonito Esto de aquí Me costó 3 dólares Vamos con el siguiente producto Que es esto de aquí Bueno, pues ahí donde me ven Yo estaba habla, habla, habla Y habla Y resulta que la cámara No estaba grabando Porque ya había dejado de grabar El contorno Yo pensaba que era más delgado Pero es un poquito más ancho Este me salió al precio De 2,56 Y tiene por acá atrás Una brochita Así delgadita Ahora el siguiente Es este de aquí Este labial Les estaba comentando Que esta tapa Se ve de muy mala calidad Pero también el precio Fue 1,71 Otra cosa que me sorprendió Fue que el color Como lo están viendo aquí La pigmentación está bastante buena No seca en mate Aunque dice que es un mate clásico Pero no es el mate que seca Sino el mate que te deja Los labios mezcados Ahora lo siguiente Son este polvo de aquí Un polvo translúcido Tiene 5,5 gramos Está bastante bonito Por dentro tiene su esponjita Y este salió al precio De 3,41 La verdad está muy bonito Y se parece mucho Al RCMA La calidad Se siente bastante bien Un producto Que sí me sorprendió Y que yo pensaba Que iba a ser más pequeño Es esta de aquí Que todavía no la oro Esta de aquí Que siento que es más grande Que la paleta de sombras Si lo comparamos Sí está bastante grande No pensaba tener Una paleta de iluminadores Están grandes Tiene aquí una textura Que se agradece Porque se siente súper rica El color está bellísimo Ahora sí Vamos a ver ustedes Y yo Miren ustedes primero Los colores Están bastante bonitos El que no me gusta mucho Es este de acá Es en crema Y no soy muy fan De los iluminadores En crema Los tonos están bastante oscuros La verdad Que si eres una persona Con tonalidades muy claras No creo que estos colores Funcionen mucho Incluso creo que están Un poquito oscuros Para mí Vamos a ver qué tal Ahora sí Vamos con el último Producto de maquillaje Que tengo Que es esto de aquí La verdad Esto sí me causó risa Yo pensé que iba a ser Un poquito más grande Esto salió al precio De 1,71 Pensé que iba a ser Un poquitito más grande Pero no Y aquí está Miren esta cosita Tan chiquitita A ver Espero que la tonalidad Este hermosa Para que me quite La decepción Del tamaño Pero miren Esa cosita Tan chiquita El color Es un naranja Bastante fuerte Yo pensé Que iba a ser Más rojo Vamos a ver Qué tal Pigmenta Wow Está súper Chévere La pigmentación Al menos Valió la pena La pigmentación Ok Ya tenemos Todo el maquillaje Que yo creo Que podemos Lograr algo completo Ay no Dios Todavía faltaba Algo más ¿Y esto qué? Esto tiene que ser Un rubor De ley Es un rubor Está bastante bonito El empaque Pero se siente De plástico Sí Esto ya me acordé Este es un rubor Que pedí De una textura Bastante bonita Vamos primero Con lo que es La base Ahora sí El momento de la verdad Vamos a ver Si esta base Queda Al tono De mi piel La verdad Es que sí Le atiné Pensé Que no le iba a atinar La cobertura Es bastante buena Porque Al inicio No sé Si ustedes notaron Que aquí Yo tenía Como unas manchitas Pongámosle Una cobertura Bastante media La verdad El tono Me está encantando Está súper bonito Estoy andanadada Con el tono No tengo ninguna Queja con la base Y cuando soy experta En maquillaje Por si acaso Por si alguien Creía eso Se puede decir Que tengo Como que Una pequeña base De algunos videos Que he visto Entonces Si creen Que este es un tutorial De maquillaje Pues no No lo es Ay Dios Esto está muy amarillo No Está horrible No Me quedó horrible Ay Dios Bueno No perdamos la fe Vamos a hacer contorno Luego le ponemos Los polvos A ver qué mismo Ya no se ve tan mal Pero Ajá El contouring Vamos a ver qué mismo Ojalá Y no le esté callando El color No me desagrada Por completo Pero si está Un chido Oscuro Se va dejando Bastante bien Y le va dando Parece que un poquito De forma El rostro Pero Todavía no me convence Por completo Hecho eso Vamos a utilizar Aquí El polvito Este Vamos a hacer Un semi Baking No sé si han visto Esas fotografías Donde Dejasen el baking Pero el baking Queda mal Y entonces Cuando le toman Una foto con flash Pum Se ve ahí Todo blancote Y quedas como pan Vamos a difuminar Con la de acá No es lo más recomendable Pero es lo que tengo En la mano En esta brochita De aquí Para retirar Un poco Lo blanco Y esparcir Un poco Lo que es El polvo Sobre todo En las partes Donde quiero Que haya iluminación Como contorno Voy a utilizar La paleta Stay Wild Así que ya saben Para contratación No es verdad Pero si quieren Puede ser verdad No se va viendo mal Como iluminador Voy a coger El tono De aquí arriba Porque siento Que los demás Están muy oscuros Está bastante Lindo el tono Oh my god Y te puede dejar Super poco Ahora sí Brillo 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 Ahora sí El rubor Está bastante fuerte El rubor Así que tengan Cuidado Amigas Y amigos Vamos a hacerlo Ver más bonito El rubor Más bonito Vamos a ponernos Un poquito Aquí en la nariz Ahora sí Vamos a por Las cejas Mis cejas No son como que Muy pobladas Por lo regular No me causan Muchos problemas Las cejas La verdad Me está gustando Bastante Para lo que es Aquí adelante Porque mantiene La forma Unos momentos Después Creo que Hoy día No es un buen Día de cejas Esa de aquí Me encantó Como me quedó Mientras Esta de acá Está Un desastre Y no sé Y no sé Como arreglarla Ahora sí Vamos a la parte De los ojos No tengo idea De cómo maquillarme Amigos Vamos a hacer El maquillaje Que siempre Y para eso Voy a utilizar Como base El tono de aquí Que dice Shilam Y por dentro Vamos a utilizar Este tono de aquí Ya me puse Aquí Adentro En ambos ojos Me puse Este de aquí Sí es bastante Pigmentado Pero no se ve Tan igual A como lo veo aquí Puede que afecte Bastante El tono de mi piel La coloración Que tiene mi piel Vamos a utilizar Este verde Y al final Me voy a poner Un café ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero Y porque Ajá Este verde Se está viendo Súper raro Es más Se parece Al color de mi piel Amigos Este color Está muy raro Saben que Fue una mala idea Ese color Vamos a usar otro Vamos a utilizar El color Que usé Al inicio Que es este Llamado Gin Vamos a Primero Colocar El pigmento Y luego Con una brocha Difuminadora Vamos a Adivinen que A difuminar Ya no se ve Tan mal Aunque Sí me incomodo Un poco Que yo esperaba Que esto se vea Verde Y no se ve Para nada Verde Eso sí Los puedo asegurar Ese verde No pigmenta Bien Bueno Ahí me queda Y vamos a Colocar ese verde Con el dedo A ver Si ahí Pigmenta No O sea En mi dedo Lo veo Pero no lo veo Mucho En mi párpado Ahí es como Que recién Se está Queriendo ver Ya no le voy A seguir Pasando Voy a coger Y combinar Un poco Para que no se vea Tan feo Entre un tono Y otro Voy a poner Aquí Amarillo Porque Ajá El dorado Sí pigmenta Como pueden ver Sí pigmenta Vamos a colocarnos El delineador Si ven Que miro mucho Aquí abajo Es porque Aquí tengo Un espejo Que me estoy Ayudando Bueno Como pueden ver Ya me hice El delineado Otro color Ahí abajo Vamos a utilizar Snus Esa vamos a utilizar En la parte De abajo No está tan mal Esta que se llama Snus Y atrás Me voy a poner Esta que se llama Tin Spirit Tin Spirit No sé Tin Spirit Casi ni se ve En cambio La que se llama Snus Se ve súper bien Next to the moon Vamos a utilizarla Aquí En el arco De la ceja La verdad Esta sí está Bonita Así me gusta Ahora vamos Con lo que son Las pestañas A ver Qué tal Es el rímel Ahora por último Me voy a poner El labial Que ya Es lo único Que me falta La verdad Me gusta bastante El color del labial Ya Al fin Vamos a echarnos Un poquito De iluminador Aquí en los huesitos Nos vamos a poner Este que se llama Summer No se ve mucho No Ya se está comenzando A ver Como pueden ver Ahí se ve Súper brillante Me voy a poner También un poco De Sign Dust Y me voy a poner Aquí en los hombros Para que se vea Un poquito más De lo que es El maquillaje La verdad Está bien bonito Este que se llama Sign Dust Y en mi piel Se ve bastante bien Y vamos a utilizar El rubor Que tiene la paleta Y lo vamos a poner Un poco en los hombros A mí me gusta Como se ve Un poquito Colocar Ruborcito Por aquí Está un poquito Oscuro La verdad Un poquito Bastante oscuro Pero bueno Ahora sí Tenemos el look Completo Ahora les voy a dar Mi experiencia Primero comenzamos Con la paleta La paleta Es bastante económica Es bastante bonita Tienes aquí Dos iluminadores Tienes un contorno Este de aquí Estoy segura De que es un tipo De rubor Pero es para una piel Mucho más profunda Que la mía Así que queda Este rubor De aquí Pero siento Que está Un poquito Oscuro No sé Si pueden notarlo Aquí en mi hombro De acuerdo Con los otros colores Las tonalidades Que son sombras De ojos Puedo decir Que este Este jean Está preciosa La pigmentación Pigmenta Super bien Ahora tengo Un problema Con este Que se llama Nowhere Y este Que se llama 1001 miles Porque no pigmenta Tan verde Como yo esperaba Porque ni siquiera Se ve en mi ojo No se ve Así que Estos verdes Para mí Descartados Ahora El dorado Está bellísimo Ahora Este que se llama Reborn Para mi mala suerte No me pigmentó Así que No lo recomendaría Este que se llama 1007 La verdad Me gusta Como tono De transición Para sellar La base Que tienes En el ojo Y las otras tonalidades Esta que se llama Snows La probé aquí abajo Y pues sí Parece que pigmenta bien Pero tendría que Seguir jugando Con la paleta Para ver Como es Trabajar con ella La verdad Le doy a la paleta Un 7 de 10 No tengo ningún problema Con los que son mate Los que son metalizados Algunos funcionan Otros no funcionan Así que Yo creo que Es una paleta Que se puede trabajar Con ella Y te puedes ayudar Con otra paleta Ahora Con respecto A esta Recesura De aquí Yo pensaba Que iba a ser Más grande Pero la verdad Tiene una pigmentación Hermosa Como pueden ver Aquí en mis ojitos Se ve precioso Así que A esta Le doy un 9 de 10 ¿Por qué le doy un 9? Porque quería Que se vea Más Naranja O sea Lo compré Pensando en que Se viera Más rojo Pero veo este color Y se ve precioso Es un naranja Un naranja bello Pero Miren No se ve igual En mi ojo Yo me enamoré De esta base O sea Yo Les recomiendo Un 10 de 10 Vayan Y comprenlo Busquen el tono Que se parezca Más el suyo Si tienen una tonalidad Parecida a la mía Pues miren Me quedó Súper bien En la piel Lo recomiendo Bastante Con respecto A lo que es El contorno El contorno No tengo mucha experiencia Con los contornos En crema Así que Para ser la primera vez La verdad Quedó bastante bien Le tina con el color No se ve muy oscuro Así que Que le doy un No voy a dejar en un 8 Respecto a lo que es Este concealer O sea Está bien Tiene buena pigmentación Yo creo que lo compré Muy amarillo Pero ya con todo puesto No se ve tan mal La verdad No es culpa del producto Es culpa de la persona Que lo compró Así que Este va a tener un 8 Con el rímel Puedo decir que Obtienes lo que paras Así que También le voy a dar un 8 Porque la verdad Como les dije El palito este Está bastante bonito Y eso te ayuda bastante Para llegar a las pestañas Más pequeñas Ahora Supuestamente Es waterproof No estoy segura Aún no me mojaba el rostro Como para decirle Si a waterproof Pero Si está bastante bien Ahora De acuerdo al delineador Este se siente De súper buena calidad Pigmenta súper bien Como pueden ver Es un negro negro Y no es de esos negros Que te dejan el ojo brillante Así que Es un negro mate Digamos 10 de 10 Este de aquí El de las cejas Yo la verdad No he tenido mucha experiencia Con este tipo de productos La verdad A mí me gusta A este de aquí También le voy a dar Un 9 de 10 Porque se ve De bastante buena calidad Entonces Con lo que he trabajado Se ve bastante bien El rubor Si eres de esas personas Que les gusta Ir construyendo el rubor No te compras En esta tonalidad Es bastante fuerte Y te va a tocar Trabajarlo Está bastante bonito El rubor Este de aquí Le voy a dar también Un 8 Ahora Este polvo translúcido Por el momento Se ve súper bien No sé cómo se verá Tomándose una foto Con flash Le doy 10 de 10 Y le voy a dar un 10 de 10 Porque se ve bastante bien Este polvo Tenemos este de aquí Que es iluminador Contorno Y un montón de cosas más Como contornos No me gusta Sinceramente Porque no me gustan Los contornos Que son shimmer Que tienen brillito La paleta Es bastante grande Así que se le puede Sacar provecho Si es que Esta es para tonalidades Un poco más oscura Al parecer Que es una muy oscura Pero tengo que decir Que la paleta Está bastante bonita Es bastante sólida Le voy a dar un 8 Y por último Dejamos este de aquí Que es el labial La topita de aquí Como les dije Se ve de bastante mala calidad Pero el color Está bastante bonito No se parece En nada Al que vi en la página Pero el color Está bastante lindo No tengo quejas Alguna Y con el precio O sea Este se lleva El 10 de 10 Pagué 2 dólares Por este labial Y está súper lindo Así que como pueden ver El maquillaje Que presenta Shein En su página Es bastante económico Y como pueden ver Es bastante sólido Se puede hacer Un maquillaje completo La verdad Me emociona bastante Poder haber hecho Este video Porque si quería Probar el maquillaje De Shein Desde que vi Un video De Rosy McMichael Y ella dijo Que el producto Estaba súper bueno Súper bonito Y yo no podía Creerlo Sinceramente Pero sí Los productos Están bastante buenos Yo los recomiendo Yo diría Pruébenlo Vean cómo les va Si les gusta No les gusta La verdad El maquillaje Es bastante económico Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual dale like Si te encantó El video Dale like Compártelo Compártelo Con tus amigas Con tus amigos Con tu novio Con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y Twitter Y no olvides suscribirte Por aquí abajito Y darle click A la campanita Para que el señor YouTube Te avise cuando yo suba videos Que últimamente estoy subiendo uno por mes Por lo que sigo estudiando Y no tengo mucho tiempo Así que estoy tratando de subir uno por mes Al menos Y bueno Seguiremos con estos videos La verdad me gusta mucho hacerlo Y espero que a ustedes también les guste Ahora sí Les pido Bye Bueno Y este es el resultado No se ve tan mal O sea no soy experta maquillando Pero No me desagrada como me maquillé Puedo salir tranquilamente a la calle así Y me importa lo que me digan el resto Porque a mí me gusta La verdad me gustó mucho el iluminador Se ve bastante bonito Me siento hermosa No puedo decir más Me siento hermosa No puedo decir más 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 No puedo decir más